Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Recibo un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico y por cierto, un gran abrazo a todos los que nos acompañan hoy en día. Por supuesto, sin olvidar, los saludos a todos los amigos que nos ven desde ya de la Patagonia en Argentina hasta Alaska, por allá cruzando todo el continente americano. ¿Y qué nos trae el tintero político el día de hoy? Pues aquí tenemos a los dos grandes personajes de la política el cual ahorita es diputado el señor Fernández Noroña y el cual no sabemos a qué se dedica este señor, creo que da clases por ahí en una escuela de tercera el señor Javier Lozano. Espero y esté educando bien a esos muchachos porque lo único que aprendió este señor durante toda su estancia en el mundo de la política cuando fue, quise decir servidor público, pero no fue servidor público cuando fue un corrupto y estuvo en un puesto público que es diferente porque bueno y fuera que hubiera servido este canijo pues bueno, Draen ahorita andan agarrados de la greña los dos porque uno defiende a los obreros de Mecalux Fernández Noroña, los obreros de Mecalux allá en Matamoros, Tamaulipa los cuales están en una huelga y este señor defiende a la autoridad que el gobernador panista fue el día de hoy a desalojar a todos esos trabajadores que tenían parada la empresa este señor dice que es un paro Fernández Noroña dice que es una huelga y pues veamos cómo se están dando duro estos señores están tupiendo duro y macizo en lo que se refiere a las redes sociales donde este par de señores pues se están dando hasta con la cubeta pasemos a ver la noticia del día de hoy donde todo empezó aquí así se debe de actuar dijo Javier Lozano en uno de los twitters en los cuales sacó el día de hoy así se debe de actuar con firmeza y apego a la ley no se vale que un puñado de personas paren empresas por sus pistolas debería tomar nota la Secretaría del Trabajo y actuar en el caso Arca de Arca, Jurisdicción Federal mi reconocimiento y felicitación al señor Cabeza de Vaca que es el gobernador del estado de Tamaulipas el cual ordenó el desalojo en tres maquiladoras o sea con brazo firme, autoritario y fue y quitó a los trabajadores que estaban en la lucha del 2032 que significa el 2032 es una lucha legítima con la cual están buscando obtener el 20% de incremento al salario y 32 mil pesos de compensación económica a través de un bono cada año lo cual ya eran más de 30 empresas casi 40 creo algo por ahí más o menos a las que se les había llevado a un paro con ya con tintes a huelga donde se les emplazaba huelga esa es la palabra correcta donde ya 28 empresas ya se dieron a las peticiones de los trabajadores con un 20% de aumento salarial y un 32 mil pesos de compensación ya que difícilmente o casi nunca reciben estos señores utilidades que por ley deberían de recibir ya que estas empresas no declaran al fisco tal como debe de ser por lo tanto se pedía esa compensación económica donde estos señores se llevan las grandes trascadas de dinero ya que la mano de obra mexicana es muy barata y nada más cruzan el río Bravo y los productos que elaboran en esos lugares tienden a costar hasta 10, 15 veces más con lo cual nunca se les retribuye nada de esas ganancias las cuales obtienen este tipo de maquiladoras a lo cual estos señores siempre reclamaron y cuando nos van a dar algo de utilidad es que siempre por evadir al fisco declaran mentiras nos corren siempre sin finiquito siempre antes de entrar nos hacen firmar la renuncia hágame usted el favor son las prácticas normales en este tipo de maquiladoras donde usted entra a laborar y desde el principio le hacen firmar su carta renuncia no es para que le pongan la fecha de cuando usted se va a ir y así no tenga derecho a finiquito alguno pero todo empezó aquí luego Fernández Noroña le contestó le dan ustedes cuerda al enuco de Javier Lozano quien como titular de la Secretaría del Trabajo en el gobierno usurpador del licenciado en fraudes y alcoholes Felipe Calderón ya lo conoce como le dice se caracterizó por atacar siempre a los trabajadores a mí me consta era un brazo autoritario intransigente así era el sistema neoliberal creaba robots es más los pocos que se atrevían a levantarse en armas como estos señores que reclaman sus derechos a los pocos rápido les llegaba la policía federal y les daba una de de cuidado o les mandaba a la delincuencia organizada total eran más de lo mismo todos estos señores gobierno y delincuencia organizada estaban emparentados los unos de los otros el caso es que siempre los tenían sometidos y hoy que ya la cuarta transformación con Andrés Manuel López Obrador ahora sí les da cabida les da chanza de que se manifiesten sus inconformidades pues hoy en día estos señores que se quedaron en el vuelo anterior terminan por querer que sigan las mismas prácticas que le contestó Javier Lozano a ah pero antes de esto vamos a ver esta parte donde le dice Noroña ustedes le dan ustedes cuerda al enuco de Javier Lozano que significa enuco para todo aquel que sepa pues es peor que una mentada de madre enuco se refiere a deshuevado se refiere a una persona sin pene una persona sin sus genitales y esto es lo que le manda decir de una manera culta sutil Noroña cuando te vas a investigar el diccionario te das cuenta que es peor que una mentada de madre que te digan ahora sí como le dicen coloquialmente en las calles a muchas personas deshuevado o sea sin carácter sin fuerza que te tienes que valer de los demás para salir adelante y así le dice a Javier Lozano Fernández Noroña le dan ustedes cuerda al enuco o sea al deshuevado al hombre sin genitales sin miembro quien como titular de la secretaría del trabajo del gobierno usurpador de licenciado en fraudes y alcoholes el borracho de Calderón se caracterizó por atacar siempre a los trabajadores que le contestó el enuco ignorante y mentiroso Javier Lozano a Fernández Noroña le dijo así criticó de esta manera ignorante y mentiroso ni era huelga sino paro ilegal y el gobierno del estado hizo lo que tenía que hacer a diferencia del pasivo y cobardía del gobierno de la ciudad del gobierno de México pues de Andrés Manuel López Obrador eso le dice Javier Lozano a Fernández Noroña que fue lo que salió hoy en todas las redes acerca de este problema en el cual pero que le parece amigos de Conexión Online si nos vamos un poquito afuera de la compañía este la cual está en el problema la de Mecalux que es una empresa española que hace volantes para automóviles vamos a ver de qué manera están estos señores aquí en una huelga donde dice Javier Lozano que no es huelga es un paro ilegal dice él que es ilegal según él que no tienen derecho pues estos señores a manifestarse vamos a ver este en el minuto 8 es donde llega un notario público para dar fe de que los trabajadores no dejan entrar a otros que si quieren entrar a laboral y les pregunta del por qué están en esa situación vamos a ver qué le contestan los trabajadores al notario público para que lo escuchen ustedes voy a pasar aquí vemos al inspector de la junta especial número 6 de la local de conciliación y arbitraje nuevamente vemos al notario público vemos personas completamente desconocidas que no trabajan en la empresa las personas de excepción de los de confianza que son los que están enfrente son personas que no laboran en mecalux nunca desconocidas para nosotros esto está provocado evidentemente por el señor Jesús Mendoza secretario general del sindicato de los trabajadores de mecalux adherido a la ctm que la planta completa de trabajadores sindicalizados desde hace un mes y cinco días le está pidiendo afuera de las instalaciones que emplace a huelga y el señor Jesús Mendoza se ha negado de manera rotunda ha venido ya a amenazarlos varias veces con notario público les dijo que vendría a desalojarlos la policía estatal pero no ha satisfecho las demandas de sus representados y de las personas que sostienen el sindicato que son las personas que están fuera de las instalaciones de la empresa estos trabajadores no son trabajadores de mecalux por lo menos no a partir del conflicto laboral sabemos que estuvieron contratando personal nuevo porque vimos las publicaciones probablemente se han contratado personal nuevo que vengan a traerlo como un grupo de choque para que se confronte con los trabajadores de la empresa ante la negativa del propio Jesús Mendoza secretario general del sindicato 2032 era el grito constantemente de los trabajadores de mecalux y el grupo que supuestamente quería entrar a trabajar que es el que señalaba la señora que estaba filmando ese video decía que eran personas ajenas a la empresa personas que jamás las habían visto y que quizás las acababan de contratar bueno esta es la reacción que tuvieron en estos lugares de Matamoros Tamaulipas lo cual llevó a estos señores a a Fernández Noroña a acusarse los unos a los otros donde Noroña acusa a Lozano de atacar a trabajadores el diputado federal del partido del trabajo Gerardo Fernández Noroña aseguró que el ex panista Javier Lozano cuando se encontraba frente a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social se caracterizó por atacar siempre a los trabajadores lo anterior luego de que Lozano explotó en Twitter contra el diputado petista al llamarlo ignorante y mentiroso así fue como lo nombró este Javier Lozano ignorante y mentiroso a Fernández Noroña todo por una figura jurídica en la cual se entiende que si es paro están emplazados a huelga o a deshuelga que es lo de menos pero lo que si está es que esa compañía ahora si española espero y no sea tranza como todas las que vienen aquí de España en la misma red social Fernández Noroña citó una publicación de político en alusión al tema y comentó le dan ustedes cuerda al enuco como lo ya vimos hace ratito al hombre sin genitales quien como titular de la Secretaría del Trabajo fue usurpador bueno eso ya se lo leímos hace rato el conflicto que tienen esta es la nota del portal Animal Político Político MX perdón y este fue el agarrón que tuvieron el día de hoy estos señores quien tiene la razón pues usted nada más es quien tiene que dar su veredicto final al respecto Noroña defendiendo el interés 20-32 de los trabajadores 20% de aumento 32 mil pesos de compensación económica cada año que la mayoría el casi 70% de las empresas las cuales se emplazaron a huelga con un paro primero y luego ya se emplazan a huelga ya accedieron a dicha petición porque ganan grandes millonadas de dinero pagándoles unos paupérrimos salarios mínimos a los que trabajan en esos lugares que qué bueno que Andrés Manuel López Obrador ya aumentó el salario lo dobló en esos lugares y para que los empresarios que tienen las maquilas amorticen esa salida de dinero que es el doble del salario el impuesto sobre la renta se los bajó al 20% del 33% que lo tenían para que puedan ellos amortizar y así se vean beneficiados la clase trabajadora y por el otro lado tenemos a este holgazán el hombre que lo pintan como cuervo rapaz o carroñero este señor que nada más se la pasa denostando la cuarta transformación pues defiende la fuerza pública del gobernador el señor cabeza de vaca gobernador de allá de Tamaulipas uno que defiende el brazo autoritario y otro que defiende el diálogo con quien está usted seguramente con el diálogo amigo de conexión online se mantiene usted muy bien informado claro que nos vemos en un rato más no se le olvide darle like y difundir este video por todas las redes sociales que es muy importante para la democracia denle like suscríbase si no lo ha hecho y como siempre pues vámonos riendo el diálogo ensuite